Y en este momento donde todos empiezan ¡Eh, culiao! ¡Sí, lo terminamos, culiao! ¡Eh, logro, culiao! Hola monada, ¿cómo les baila? Acá Dichelo, In The House, comentando un nuevo video y hoy les traigo una especie de guía Sí señor, para operaciones de jardín para poder sacar el trofeo de locura en Plantas vs Zombies Garden Warfare Lo primero que tenemos que hacer es crear una partida poner en permisos, solo con invitación para jugarla nosotros o si quieren pública, como ustedes quieran y obviamente en modo locura En cuestión de mapa, vamos a colocar Origas Sharkbite y vamos a poner que estamos listos y le vamos a dar todo les voy a mostrar una estrategia que pueden llegar a utilizar para pasarlo y sí, no estoy loco se puede pasar tanto solo como con compañeros así que ahora mismo les voy a mostrar cómo funciona esta estrategia como están viendo en este momento no es video 2.0 no opté por hacerlo en 2.0 ya que justamente prefiero que se concentren en lo que va siendo la estrategia para poder pasarlo en nivel locura que la verdad es bastante bastante complicada digamos que tiene una buena inteligencia vamos a ocupar el lanzaguisantes sí o sí el lanzaguisantes así que no elijan otro personaje bueno, ya aparecemos en la orilla aquella no vamos a tener kill aquella menos vamos a tener kill porque ahí es donde vamos a huir aquella es la que nosotros vamos a usar o sea, mano izquierda así que vamos para allá me encanta el 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 gritito y bien estamos solos no tengan miedo todos lo pueden pasar yo soy un manco para este juego y sin embargo lo he podido pasar solo aquí les estoy ubicando donde van a aparecer todas las macetas acá sí o sí vamos a tener que poner un girasol para curarnos otra maceta otra maceta ahí otra ahí otra por acá y dos más que están de este lado así que teniendo en cuenta eso vamos a poner el jardín y tenemos que plantar en la parte del fondo vamos a poner bambús porque nos van a ayudar muchísimo los bambús así que vamos poniendo bambú otro más acá les dije importante poner para regenerar salud acá podemos poner un bambú o una planta generalmente yo les aconsejo que pongan tanto plantas de fuego como plantas de hielo en esta parte principal que son las más fuertes y que vayan cambiando ahí puse una una ametralladora porque no quiero gastar tanto de las de fuego ahí pueden intercalar si quieren alguna planta o en este caso el bambú lo que vamos a hacer ahora es usar la habilidad saltamos a esta casa y de la casa saltamos a esta colina y acá es donde nos vamos a quedar nosotros donde tenemos una vista panorámica del lado izquierdo están viniendo a lo loco controlamos un poquito y también tenemos lo que es la vista del lado derecho que son dos caminos como ven bueno básicamente el juego si estamos en el modo operaciones de jardín o horda como ustedes le digan obviamente es más difícil cuanto más jugadores sean en la partida ya que obviamente hay más tienen que salir más zombies para equiparar la cantidad de jugadores bajamos controlamos que no hayan matado a ninguna de nuestras macetas está todo perfecto si bien y acá por ejemplo si nos agarran muy cerca también podemos subirnos por este lado bien no es necesario que estemos del otro lado eso es por si nos llegan si estamos plantando y nos llegan a aparecer muy rápido los zombies bueno acá empiezan a aparecer lo que son los zombies estos soldados que pueden ser un poco molestos porque son los únicos que suben a los techos y una que otra vez puede llegar a subir a algún médico así que en eso tienen que estar atentos porque les puede sacar mucha vida y hasta matarlos obviamente y lo que tenemos que conseguir nosotros es de llegar a la última oleada mínimo con dos tickets de resurrección porque por ahí nos matan y tenemos que usar la resurrección sí o sí de todas formas como ven estamos pasando las oleadas muy rápido ahí bajo a curarme también bien controlamos que estén todos perfectos yo creo que por ahora no han matado ninguna sí aquella bien ya se empiezan a poner un poquito más complicados bueno en este caso tengo un jefe que es el de la bomba que este ataca directamente a nuestro jardín entonces nos vamos a centrar en él por lo general cuando son jefes comunes qué pasa nosotros nos tenemos que concentrar en matar a los zombies comunes que van a ir a atacar nuestro jardín por ejemplo el jetty es muy raro que ataque el jardín el funky también es muy raro el drácula también son jefes que nos van a buscar a hacer daño a nosotros entonces tenemos que tratar de matar primero todos los comunes y dejar a esos para el último pero como les dije este es en especial va derechito al jardín así que hay que darle duro ya está a punto de caer de acá nos va cegándote listo perfecto nos vamos a agarrar un poco de salud porque me cagaron al palo dame bien controlamos que esté todo bien bien acá nos mataron una vamos a poner fuego sí ya ya nos mataron otra bien como les como les decía acá me ya me agarraron de sopetón así que ven me puse desde acá sin necesidad de irme al fondo bueno ya empiezan a aparecer estos los ingenieros que son un poco molestos como les digo ven tanto el ingeniero el allstar el científico y el soldado es muy raro que le vayan a hacer daño a nuestro jardín entonces siempre hay que concentrarse en los comunes este que estamos viendo acá está tratando de atacar las macetas por eso es que está ahí pero bueno como ustedes ven ya estamos en la oleada 4 y está claro que son menos cantidad de zombies las que vienen porque estamos jugando solo obviamente bien agarramos las moneditas el jardín vamos a poner ahí una plantita y sinceramente no sé por qué tengo ese jardín que me da monedas todavía no lo logré comprender vamos a ver qué nos toca acá se pone en prueba lo que yo les decía a ustedes bien bueno no va a ser una oleada tan difícil es complicado cuando tenemos tres jefes especiales no por el por el hecho de que ataquen al jardín como les digo sino por el hecho de que nos buscan atacar esencialmente a nosotros así que vamos tratando de bajar los zombies normales no puto ven lo que les digo bueno en este caso acá tenemos la ventaja de tener esto para cubrirnos nosotros y recuerden que ay no me dejes que se me movió que mala suerte bueno recuerden que las plantas se curan si están muy lastimados se quedan quietos sin hacer nada se van a curar eso es una ventaja hay que tener cuidado acá porque no buscar atacar nosotros yo como ven estoy descuidando el jardín pero porque sé que tengo las plantas de bambú y las plantas de delanteras que están haciendo un buen trabajo y están matando bien ay dale vamos a controlar a ver si hay cual no ven estos van uy tengo un zombie adónde está puto no hay que desesperarse no hay que desesperarse vamos y se puede esto es totalmente posible tanto en solo como acompañado esto es posible dale deja de dispararle deja de dispararle el jardín estamos en 18 bien me mató el jardín eso suele pasar mucho monada si por ahí los llegan a matar ustedes y ven que por ejemplo le está faltando uno o dos o tres zombies traten de aguantar no gasten el ticket de resurrección porque es muy probable que el jardín no logre matar a los que quedan ven ahí lo mató el jardín por ejemplo así que bueno vamos a plantar acá los girasol que necesitamos vida porque necesitamos dicho bota bien vamos a reponer el bambú otro bambú más por acá y vamos a controlar esta parte y bien monada como están viendo se me agregaron dos amigos que tenían la lista reiniciamos lo que es el modo horda ya que ellos no tenían el trofeo justo me vieron que estaba jugando plantas versus zombies y me dijeron chelo te pinta jugar y yo les dije que estaba haciendo el tema del trofeo y como ellos no lo habían sacado dije bueno más si vamos yo también estaba por sacar el trofeo y dije listo trofeo para todos como ven la modalidad no ha cambiado vamos plantando de todo de todo todo un poco y dame tengo que curarme nada vamos vamos para arriba bien y la modalidad sigue por ahí los chicos se quedan un rato abajo después yo bajo y cosas así nos vamos cambiando un poquito pero como les digo la la mística del plan que estamos haciendo sigue sigue igual me caí como un boludo y disparamos como changos bien gracias a Evel por protegerme que tiro esa bomba y me voy a ir de nuevo para arriba porque yo no me siento seguro abajo sinceramente no me siento seguro así que no nos queda otra que acá vamos a tratar de bajar los zombies comunes como bien les dije todo el tiempo estos son los putitos que nos van a atacar si o si nos atacan el jardín por lo general lo que viene siendo lo que viene siendo la ronda número 8 no suele ser tan no es tan complicada verdaderamente no es tan complicada cuando uno piensa que debería de ir incrementando pero en lo que es la 7 y la 8 son oleadas bastante fáciles después la oleada 9 se pone un poquito más complicada y la 10 es donde más más nos exigen a nosotros jugar un poquito más concentrados a lo que son los piratas estos embarrilados los que están adentro de las tumbas en las casillas todo siempre disparen a las piernas porque es donde más le sacan como ven es muy duro bastante duro bien bien muerto nos curamos un poquito y vamos a plantar nuestro jardín acá trasero bambú que es lo que más pega y lo que más ayuda vamos a poner acá una de fuego y vamos antes de antes de entrar a jugar de nuevo compré uy uy vamos a ver si llego a plantar hijo de puta tiro ahí esto para que me en tiempo dale 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 arriba viene ese bambú ahí abajo ayuda mucho acá bien 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 ok jardín sigue bien gastón que le están cagando palo allá abajo tenemos acá no nos están matando una planta allá abajo no importa no importa vamos bien vamos bien dale ya se empiezan a poner un poquito más resistentes pero también es como le dije al comienzo mientras más jugadores sean más zombies son los que vienen y más difícil se pone el tema de oleadas pero bueno siempre se puede duro dale uy que manco dale muere maldito sinceramente lo que es el lanza guisante no es un personaje que utilice mucho cuando soy planta utilizo el cactus y el girasol y si soy zombie utilizo el alt star y el soldado creo que son los que más se utilizan en este juego de vez en cuando el científico pero es muy raro bueno como ven nos hicieron bosta ya el jardín porque están más agresivos así que bueno vamos a asegurarnos de plantar todo esto vamos a ver que nos toca no 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 bueno como les había dicho se complica cuando jugas de a varios pero no es imposible no es imposible ya estamos en la oleada 10 así que no podemos perder como les dije monada vamos a concentrarnos en lo bien no me pegó vamos a concentrarnos en los zombies comunes que son los que los que van a buscar hacer el daño no me voy a cansar de repetirselo para que ustedes no o sea puedan pasarlo pueden pasarlo bien los zombies comunes van derechito y los all stars negros también esos van derechito derechito a lo que es el jardín cabe destacar monada que obviamente cada uno tiene su ticket de revivir como les dije gasten si lo tienen que gastar gastenlo a conciencia si se mueren y ven que sus compañeros están terminando y pueden matarlo no lo gasten no lo gasten porque en esta última oleada cuando tenemos que escapar es muy probable que nos bajen hay que tener suerte ahí Gastón cae y bueno justamente hablando le dijimos bueno que si quería revivir y demás que se reviviese cae de nuevo porque es un manco pero igual lo queremos porque es miembro del clan y lo queremos pero hay que guardarlas hay que guardarlas si o si no estoy seguro si ahora cae de nuevo bien quien está quedando el jetty y el dracula que bueno a este dracula hay que tenerlo de distancia a este dracula tenemos que tenerlo de distancia porque se te aparece al lado y te hace mucho daño el maldito hace muy mucho daño es como si fuese el funky nada más el funky al disparar bueno este también dispara pero no sé que se lo que se lo vamos a seguir con esto hay que tratar de matarlo al maldito y nos está faltando el jetty estoy viendo si viene el jetty por algún lado porque me llama la atención que no ha aparecido el jetty todavía quizás está esperando que termine de matar esto porque queda la mitad de la mitad de la oleada como se ven en la barrita de arriba queda la mitad de la oleada así que están esperando que lo matemos este maldito chupa sangre ay que es molesto es molesto molesto ya lo tenemos ya casi casi me fijo si no lo tengo por atrás no dale no puto se movió bien bueno al menos le saco bien muerto ahora nos está quedando el jetty y obviamente que con el jetty vienen los los zombies normales cuando ven que el jetty empieza a hacer ese baile medio extraño así que si que se empieza a mover medio raro muévanse porque empiezan a caer hielos y ahí gastón cayó por tercera vez y obviamente le dijimos que no que aguantar aquí vamos a hacer lo posible por pasar la ronda porque le quedaba un solo revivir entonces si lo utilizaba era muy probable que no pasase la ronda a la hora del escape así que él está a la espera y queda todo en manos nuestra y de jardín a ver si podemos matar a estos hijos de puta me cago de un palazo mal dale como ven el jetty está ahí corriendo como sonso no le importe jardín hay que matar a estos comunachos estos malditos y mi planta que no se cura no que boludo apreté ahí cualquier cosa dale dale morite son muy duros cayó Evert bien quedan tres o cuatro más o menos estarán quedando voy a revivir a Evert perfecto y tiramos acá bien a ver hijo de puta este todavía sigue vivo es una cosa de loco dale maldito el jardín está sufriendo muchísimo muchísimo está sufriendo ay deja de dispararle muerto bien bien perfecto uy bien ahí se revivió Evert porque si si me asomaba a revivirlo me iba a pegar sí o sí el jetty iba algo así iba a volar algo así tal cual pero bueno es el primer revivir que utilizo ahí empezó a hacer ese baile vieron que hacía así como como baile a tu cuerpo la cría chucutruli así que ahí es donde empiezan a caer esas estalactitas estalagmitas nunca les diferencié del cielo del cielo y nos congelan este maldito que está pegándole bien listo el único que nos está quedando en este momento es el jetty así que concentrarnos en el jetty maldito es donde más le vas a quitar bien pasamos la ramba ronda 10 matafakas ahora viene la parte de la huida básicamente lo que vamos a hacer nosotros es tener la habilidad del sprint cargado y nos vamos a esconder como ven allá al fondo está la salida y es donde tenemos que llegar para conseguir nuestro maldito logro en la locura lo que vamos a hacer es esperar lo máximo posible en esta ubicación porque los zombies van a tardar en llegar esperemos que sean unos 50 segundos nos estén quedando veamos también si nos empiezan a atacar muy duro ya tenemos zombies soldados volando por ahí disparando así que solo resta esperar un poco y ver que es lo que pasa acá me parece que ya va queriendo ser hora del escape estamos estamos viendo y si no nos va a quedar otra nos vamos a tener que ir al carajo ya bueno ahí lamentablemente cae Ever recuerden acá el que el que sobrevive es el que se lleva el trofeo gente si algún amigo de ustedes cae atrás y bueno lo siento traten ustedes de salvarse para tener el logro después lo juegan de nuevo y tratan de ayudar a ese amigo que no ha sacado el trofeo hay que de nuevo ver pero él tenía las resurrecciones así que yo sé que llega y bueno tratemos de tomar lo que es el camino más más lejano porque de esa manera los zombies nos van a seguir por el camino más lejano y van a tardar en llegar yo ahí me guarde lo que es la bomba para pegarle plantamos rápido una un girasol puto por acá bien y como no vienen tantos pongo lo que es la ametralladora por si acaso por si acaso salvo la vida perfecto 5 4 3 2 1 y nos fuimos si y en este momento donde todos empiezan eh culiao si lo terminamos culiao eh logro culiao bueno logro trofeo lo mismo xbox playstation lo mismo así que mona de esta manera terminamos esta especie de guía para terminar en orillas shark bite en plantas versus zombie garden warfare sacar el trofeo locura en el modo operación de jardín o horda como ustedes le digan acá están todos los sobrecitos y esas cosas espero que les haya gustado si es así recuerden dejar su like comentar suscribirse si no lo están y nos vemos en el próximo video estaré subiendo más guías en distintos mapas en locura nos vemos en el próximo adiós chau ¡Suscríbete al canal!